Ha sido una decisión difícil, pero he venido meditando desde hace mucho tiempo y tengo claridad de que mi ciclo en el PRI ha concluido. Hace más de 25 años decidí enrolarme en las filas de un partido donde había personas que lo lideraban con mucha honorabilidad. Estas personas y la filosofía del partido me hicieron entusiasmarme para trabajar por más de dos décadas. Todos los ciclos se cierran y el mío en el PRI ya concluyó. No en la política, porque esa es inherente al ser humano y no hay mayor satisfacción que la de contribuir a las causas sociales y al bienestar en general. Y la política también se hace desde las trincheras ciudadanas y a ellas vuelvo, tal como lo empecé hace más de 25 años. Las crisis son oportunidades de conocimiento y esta crisis me ha enseñado a mí que los ciudadanos y sus causas son lo más importante. También entiendo que México necesita de partidos políticos fuertes y de gente comprometida para luchar por el desarrollo social.